Estamos de regreso en Proyecto Puente, tal como se lo anunciábamos antes del corte. México recuperó la categoría 1 en seguridad aérea. Después de casi 29 meses degradados, la Autoridad Aeronáutica Mexicana regresó a la categoría 1 en seguridad aérea. Y fue el miércoles cuando la Administración Federal de Aviación entregó el certificado a México. Ahí en ProyectoPuente.com.mx están los detalles de cómo después de más de dos años la autoridad pudo cumplir, aunque no de fondo, con los requerimientos en seguridad de acuerdo a los estándares nacionales. Pero qué implicaciones tiene el regreso de la categoría 1 en seguridad aérea, sobre todo en el tema económico. ¿Cuáles habían sido incluso las afectaciones que se habían registrado en nuestro país debido a este degradamiento? Para ponernos en contexto, ya tenemos en la línea a Eduardo Torreblanca, analista financiero, a quien saludamos con muchísimo gusto. Este viernes 15 de septiembre. Muy buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cicida? Me da mucho gusto saludarte y poder saludar a tu público. Buenos días. Buenos días y bien, pues para que nos platiques qué significa este tema de las diferentes categorías y sobre todo qué implicaciones tiene en la economía de nuestro país. Pues mira, significa que ya no le pusimos, a partir de ahora no tenemos más que poner del mercado a las aerolíneas comerciales estadounidenses. Quiere decir que perdimos dos años de la posibilidad de dar servicio a clientes de México y extranjeros que quisieran volar desde la República Mexicana a Estados Unidos. Y que quizá, aunque esas cifras posiblemente nunca se conozcan con certeza, que en estos dos años perdimos algo así como entre 5 y 6 mil millones de dólares por no haber podido desarrollar nuevas rutas o dar el servicio de traslado de pasajeros de México hacia Estados Unidos por la ausencia de la categoría 1. Yo creo que esta es una experiencia que nos sirve para entender que es muy importante siempre cubrir los requerimientos más altos de seguridad para no volver a tener un tropiezo como ya lo habíamos tenido, por ejemplo, en la época de Felipe Calderón. Aunque allá se aplicaron durísimo para recuperar de inmediato a ser posible esa categoría, fue mucho más rápido. En esta ocasión las cosas fueron lentas y por eso el costo estimado arbitrariamente y de manera extraoficial por especialistas en la materia, hablan de que perdimos algo así como entre 5 y 6 mil millones de dólares. Ahora lo que tienen que hacer las aerolíneas mexicanas es luchar por abrir nuevas rutas y abrir nuevas alternativas de viaje hacia Estados Unidos y empezar a empezar a recuperar el mercado que fuimos perdiendo, Priscila. Entre 5 y 6 mil millones de dólares son las estimaciones de pérdidas económicas al haber perdido la categoría 1 en seguridad aérea. En el año 2010 se registró también un evento de este tipo, sin embargo no fue tan prolongado como el de este evento reciente, Eduardo. Sí, efectivamente, allá fue mucho menos que el tiempo, pero ahí recuerdo que de manera oficial salió el dato en algún momento de que esa baja en la categoría 1 para pasar a la categoría 2 había tenido un costo para el país de 2 mil millones de dólares. Y desde ahí los especialistas toman ese dato que en ese entonces fue oficial para estimar aproximadamente el costo entre 5 y 6 mil millones de dólares en estos dos años. Hay una cantidad importante de pasajeros que se perdieron, se estima algo así como 35 millones de pasajeros que no fueron trasladados a la Unión Americana desde México o de la Unión Americana a nuestro país por aerolíneas mexicanas. Hablamos de 77 rutas y de un mercado que tranquilamente en términos anuales supera los 7 mil 500 millones de dólares. O sea, yo creo que es importante la experiencia y no volver a bajar la guardia, inclusive de seguridad, porque el perder la categoría 1 nos sale muy costoso. Ahora será muy importante que las aerolíneas mexicanas se pongan las pilas y mientras vuelven a tomar el control de cierto grado del mercado mexicano que viaja a Estados Unidos o bien de regreso, pues van a tener que perder. O sea, en un principio los aviones no van a ir tan llenos como acostumbraban ir antes de la pérdida. O sea, el regreso a la categoría 1 no te garantiza tener la capacidad llena, sino vas a tener nuevamente que hacer una competencia y entrar a la competencia para ir ganando mercado. 7 mil 500 millones de dólares es el valor estimado pues del mercado anual aéreo aquí en nuestro país. ¿Fue bien el dato o fue la pérdida? No, eso es lo que se estima el mercado anual de las personas que realizan periódicamente o ocasionalmente como vacación o como negocio su traslado a Estados Unidos. Esa es no la pérdida, sino en cuanto están valorando el mercado de la aviación comercial hacia Estados Unidos y Estados Unidos hacia México. Así es, y bien también es una lástima que no existan tantas opciones de vuelo. Fíjate, te voy a poner un ejemplo en el caso de aquí de Hermosillo, Sonora, que somos pues la capital del estado. Del aeropuerto internacional de Hermosillo únicamente tenemos un vuelo que viaja a los Estados Unidos. Ese vuelo viaja a Phoenix, Arizona. A veces viaja una, a veces dos veces al día. Habíamos tenido hace dos años un vuelo a Dallas. No sé si todavía se mantenga, pero bien las opciones son bastante limitadas, tanto que muchas veces al viajero le resulta mucho más sencillo agarrar un vehículo, irse dos horas, tres horas hasta llegar a la frontera en Tucson, en Phoenix y agarrar un vuelo a donde sea. Sí, efectivamente. Yo creo que ahora existe la posibilidad de que las aviolíneas mexicanas detecten estas necesidades y traten de cubrirlas. Va a ser difícil recuperar el mercado que se perdió a lo largo de estos dos años, pero bueno, tienen buen servicio cuando se aplican las aviolíneas mexicanas. Sería importante que puedan salir adelante y recuperar ese mercado en beneficio sobre todo de una comunidad, la mexicana, que gusta viajar en aerolíneas nacionales, como que ya se sienten en su tierra y prefieren que sea un avión de marca mexicana la que los traiga de nuevo a su territorio natal. Pues vamos a ver qué pasa. Esperemos cambios positivos al respecto, Eduardo. Esperemos que esta pues regreso a la categoría uno se vea reflejado en buenos ingresos, en mejores alternativas para los viajeros y estaremos muy pendientes dándole seguimiento de cerca a este tema. Gracias, Lucida. Ojalá sea un buen desempeño de las aviolíneas mexicanas para aprovechar estas nuevas oportunidades que se abren con la categoría uno. Muchísimas gracias, Eduardo. Al contrario, buen fin de semana a todos ustedes.